Vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo calculada dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría, tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace Aún más. Al final de la página, selecciona el enlace Preguntas y a continuación, selecciona la categoría donde vas a añadirla y pulsa en el botón Crear una nueva pregunta. En este caso, seleccionamos el tipo Calculada. Comprueba que está elegida la categoría correcta. A continuación, pon el nombre de la pregunta, Pregunta 8, y el enunciado de la misma. Un coche recorre de kilómetros en H horas. Calcula su velocidad. En el enunciado se van a definir variables que van a mostrar diferentes valores del mismo problema a cada alumno. En este caso son D y H, y siempre deben ir entre llaves. Puntuación por defecto. Aquí tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Retroalimentación general. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá en la revisión del examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. A continuación, debes especificar la fórmula para calcular la respuesta correcta, con las variables usadas en el enunciado, D partido por H. Calificación 100%. La tolerancia la configuramos para que si la respuesta está un 0,5 por arriba o por abajo, se puntúa como correcta. Para hacerlo, configuramos el valor de la tolerancia a 0,5 y el tipo nominal. En el tratamiento de las unidades, se debe indicar si se tendrán en cuenta a la hora de corregir la respuesta o solo se tendrá en cuenta la respuesta numérica sin unidades. Deja marcada la primera opción. Zona de configuración para múltiples intentos. Esta parte solo tendrá validez si seleccionas un examen de tipo interactiva con varios intentos, modo adaptativo con penalización o modo adaptativo sin penalización. Si has seleccionado cualquiera de estos comportamientos de examen, debes especificar Penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y la vuelva a reintentar. Por cada intento, acumulará puntuación negativa que se restará si se acierta la respuesta en el siguiente intento. Pistas. Estas solo tendrán validez al crear un examen interactivo con varios intentos. En función del número de pistas que le des al alumno, podrás reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas, podrás reintentar esta pregunta dos veces. Se le restará la puntuación seleccionada en la penalización escogida anteriormente. Si no has seleccionado ninguno de estos comportamientos, esta sección no tendrá validez, por lo que no deberás especificar nada. Para guardar la pregunta, debes pulsar en el botón Guardar cambios. Como no tenemos un conjunto de valores previos para las variables, también llamadas comodines, selecciona para cada una la opción Usará un nuevo conjunto de datos compartido. Como todavía no tenemos valores creados, selecciona No sincronizar y pulsa el botón Siguiente página. Ahora se debe definir el rango de valores sobre los que van a variar los comodines, para más tarde generar el conjunto de valores posibles que pueden tomar. Por ejemplo, para el comodín D, podrían ser un conjunto de datos de 1 hasta 5.000. Y para H, de 1 hasta 24. En la parte inferior, en el apartado Agregar ítem, selecciona el conjunto de valores distintos que quieres crear, por ejemplo, 20, y pincha en Agregar. De esta manera, se generarán 20 ejemplos distintos de la misma pregunta para mostrar a los alumnos que hagan el examen. Si quieres ver la batería de valores generados, lo puedes hacer seleccionando un número y pulsando en el botón Mostrar. Para guardar la pregunta, debes pinchar en el botón Guardar cambios.